pues ya tenemos rival muy buenas a todos que tal estáis tenemos al santos club de fútbol y bueno un buen pico ahí de pasta vamos a ver si nos respeta un poquito bueno medio equipo mal bertong en mal vamos a poner a neto mi asemedo la uoto también está mal dejó asemedo cobas y corra fiña vaya tela encima tiene ronaldo benzema o cid y toda la peña y pero bueno vamos a ver cómo unión que está a prueba vale está a prueba lo podemos poner en la otra banda también pues algo va carmo nata y muni en isco rafiña asemedo fabio barán neto el joo pereira y dejea y a morata lo vamos a poner más en punta que puede jugar el delantero centro para que bueno aproveche un poquito más sus cualidades ya veremos a ver qué tenemos delante madre mía ronaldo benzema o zil hasard vidal pirlo river y barán david luis coste en lee y siri club partido difícil no complicado pero bueno vamos a intentar que salga lo mejor posible así que nada a jugar ahí están cuidando el césped no no he cambiado del estadio bueno da igual para mí muniain vamos a ver atrás para barán movimiento para fabio me encierran ahí madre mía vaya pase más malo y eso que había espacio venga y presionando tiene que llegar yo pereira no dios mío pero si es que lo estaba viendo y el jugador neto cursándose totalmente y yo no quería que se cruzase quería que manteniese la línea buscamos la banda está súper cubierto hostia es que no madre mía isco morata no llega muniain bueno el corte es en medio para morata no llega balón a joder la caza y yo pereira buena nada intentaba ponérsela a isco venga no isco ves por tu madre nada buena y no puede ser venga está muniain menos mal dios mío hemos intentado hacer un tiro rápido conforme la estaba recibiendo isco pero no 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 ha podido ser luego ahí el tiro con la puntita el rebote en el palo llega a muniain venga y el robo se meto para morata rapidito falta que lo han hecho a muniain ahí bueno pues muniain ha cazado un gol en su primer partido no sé vaya falta ahí bueno ha parado totalmente el juego vamos a poner el balón a fabio hacemos un regatito morata oh no puede ser segundo tiro al palo de morata bueno del partido no llega el balón ahí Rafinha ni de coña iba a rematar atrás 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 la puedes poner lo que quieras pero ahí te lo he cortado venga se me dio bien bueno vale 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 el tiro que viene ahí veis doble tiro sale rasa la he tirado por el centro el portero ya estaba cubriendo muy muy mucho su palo vamos dos a uno esto no va a quedar así porque tiene pinta de tener ganas de marcar y los juegos que tiene me lo van a complicar muchísimo tengo que estar muy muy atento fuera de juego bueno ahí se va ahí mira están todos marcadísimos bueno le ponemos el balón a fabio va un y ahí no le llega el balón fabio hay que retroceder buena isco balón para morata buena para bobacar no se si es fuera de juego la colocamos por encima gol si señor he hecho dos tiros diferentes pero he rectificado con la vaselina en el último momento ahí tenía que probar porque me quedaba sin ángulo buen robo venga muy no está muy cubierto ya operé ir a semedo isco no le llega a la pelota hay que retroceder madre mía nada no puedo elegir a a varán pero para dónde madre mía de gea le acaba de parar un balonazo que ha sido cristiano ronaldo solo en un uno contra uno precioso madre mía hay que sacar ese balón otra vez de gea está salvando el partido de este chaval buena para moniain me puedo ir me puedo ir ay 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 lo he intentado lo he intentado pero no no ha salido madre mía si me voy de esa y me planto solo contra siriglu menuda engarrafiña roba no no madre mía madre mía y que bueno de gea otra vez otra vez me está salvando el partido yo no sé cuánto voy a poder aguantar de esta manera es que me claro me supera por velocidad sí o sí venga todo el mundo arriba balón ahí no llega qué bonita la jugada qué bonita la jugada madre mía Varane me tenía que haber tirado no no mal qué mal venga hay que marcar hay que marcar no pero qué hace Varane eh bobo car no puede ser venga pelea 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 fuera ese balón muy bien ahí venga lucha bien Semedo oh Fabio se va nada no consigo el pase el desmarque de Morata ha sido lento Rafinha Fabio no llega no puede ser se la lleva vale tranquilidad balón ahí a banda para Joe Pereira mal balón atención la puede robar Morata Varane que está ahí peleando también no llega Pirlo he pensado que es Pirlo buena para Isco le metemos se me va tío qué mal le he dado podría haber hecho el cuarto no puedo desperdiciar esas oportunidades va a sacar Siriglo en largo Varane no toca tienes que llegar ahí largo para Pereira al centro para Semedo Morata está esperando le llega el valor perfecto ahí a la jugadita qué pena no llega Rafinha la despejan se acaba la primera parte 3 a 1 bueno partido difícil pero no está yendo nada mal 61% de posesión 6 tiros 3 a puerta y bueno el portero se ha hecho 4 paradas se ha hecho 5 tiros él y 4 han sido adentro se ha parado de Gea de verdad qué porterazo qué porterazo vamos a ver no hace falta hacer cambios Semedo está haciendo un muy buen partido gracias a la motivación porque la moral la tiene baja bueno a lo que vamos empieza la segunda parte Ronaldo con la pelota se le tiende a poner a Benzema corta Varane muy bien ahí rápido bien ahí moviendo ahora para Fabio intentábamos sacarla pero estábamos muy 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 encerraditos Fabio ahí dando vueltas venga sácala rápido hombre la ponemos al otro lado venga puede llegar no atención al robo Muniain colocadita qué buena ese es el tiro parabólico con el L cómo es LT vamos 1-4 la ventaja es buena la sacamos ahí a banda tranquilamente mal pase ese no sé muy bien por qué ha ido ahí buena para Rafinha atención que la podemos tener ahí vamos a ponerla todo cambiada no todo cambiado le he dado más potencia de lo que es para que llegue el balón ahí al centro buena tranquilamente para Boba Carri se recupera balón que uy si le llega a caer atención malo malo Rafinha bueno ahí el movimiento de Muniain nada se le va se le va iba a colocarme para centrar pero me ha pillado balón para Isco ay casi se lo hago David Luiz pero me ha visto bien hay que hay que volver hacia atrás buen robo de Pereira fuera de juego de Boba Car seguro seguro estaba claro tenía que haber jugado con Morata le he tirado el desmarque y la verdad es que ha salido muy rápido balón largo se me corta ahí la defensa mía venga Isco buena se me dio ya difícil hay gente ahí muy muy pesada que viene el toquecito ahí de neto venga ese valor lo quiero fuera minuto 61 digo 65 venga Fabio buen robo ahí qué es eso qué clase de pase es ese no se la estaba pasando a Morata hombre salíamos ahí de la presión perfectamente va a llegar Isco la pelea casi pone se me dio un balón increíble Rafinha balón para Fabio Muniain con Hazard ahí se pelea sacamos el balón la roba Benzema bueno va ahí está Varane que viene ahí moviendo perfecto igual un poquito largo se le va se le va un poquito larga minuto 72 vamos a probar ahí mira que buen desmarque de Morata qué es eso qué ha hecho Muniain si venía corriendo en esta dirección como una puta flecha y yo tenía que haber tirado es que soy tonto es que soy tonto balón al portero ahí está el despeje atención porque ahora está complicada la cosa bueno ahí madre mía qué defensa fuera ese balón pero hay gente por ahí para recibir no vaya vaya 4 a 2 ojito porque queda mucho tiempo hay que apretar bastante vamos a hacer cambios 4 a 2 venga hombre se me lo está fundido vamos a poner a la gota y ya pues con eso la verdad es que creo que se puede notar bastante cuestión de de defensa voy a meter a Lolo que está como está pero bueno y y ahí arriba no sé si a Pesciotto o el Muniain no era ahí no era ahí el balón pero vamos a ver pero como me pone venga madre mía ya está se me pone a uno pero tío pero que ha hecho me ha perdonado la vida si no 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 me lo explico venga pues salimos nosotros al contraataque va no sé muy bien qué es lo que ha pasado antes ay qué pena Pesciotto qué pena venga va buen robo de neto no menos mal que recupera Pesciotto bueno atrás Varane están fuera de juego madre mía cambiamos al otro lado que está Fabio solo Pesciotto que no ha querido hacer el desmarque no sé quién lo ha hecho venga va venga va suéltala más tarde neto suéltala todavía más tarde pollas apoyo mal balón ha sido falta qué buena la jugada madre mía parece ensayada ahí está para adentro qué bonito qué bonito el gol de Morata la jugada la verdad es que 5-2 yo creo que muy buen resultado muy muy buen resultado contra un equipo plagadísimo de estrellas muy buenos jugadores Pirlo Cristiano Ronaldo y si no es por De Gea me hubiese metido un montón y le hemos hecho 5 goles 65% de posesión 8 tiros 5 a puerta nuestro portero ha tenido mucho trabajo en la primera parte pero en esta segunda aparte del gol prácticamente nada y bueno la verdad es que estoy contento ha sido un muy buen partido vamos a ver Adboubakar ha hecho un gran partido yo creo que Morata se merecía también pues un poquito más de nota pero aún así el resto del equipo como veis hay muchos 7 está Balón está De Gea Munein en fin gran rival y gran partido espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego